Hola, vamos a ver cómo crear un acceso directo para cerrar sesión en Windows 10. Vamos a crearlo en el escritorio, pero también en la barra de tareas. Vamos a usar con el botón derecho el ratón sobre el escritorio y buscamos nuevo. Acceso directo y en la ventana emergente vamos a pegar esto. Digo pegar porque lo vais a copiar de la descripción del vídeo. Le damos a siguiente, aquí podemos escribir lo que queramos, cerrar sesión, ir a conveniente y le damos a finalizar. Entonces, si le damos ya al botón izquierdo, nos va a cerrar sesión automáticamente. Lo que vamos a hacer es cambiarle el icono, ya que es muy feo y no representativo. Vamos con el botón derecho del ratón, vamos a propiedades, cambiar icono, aceptar en la ventana emergente. Vamos a un icono más apropiado, que me parece bien, le damos a aceptar, aplicar, aceptar y este lo podemos arrastrar a la barra de tareas y lo anclamos. De esta forma siempre vamos a tener aquí el acceso directo muy a mano para cerrar sesión de forma rápida. Y nada más, muchas gracias por la visita, que tengan un buen día. Chao.